Si nos fijamos, este conjunto de políticas que desde luego la crisis ha agudizado, pero que vienen de mucho más atrás, o sea, las privatizaciones, los recortes, las modificaciones normativas que tienden a recortar los derechos y libertades, vienen de mucho más atrás, ni siquiera en este último aspecto, ni siquiera del 11 de septiembre. Estaban ya trabajando en esa idea. Por lo tanto, en cuanto a la caracterización, desde nuestro punto de vista, la crisis política que atravesamos es una consecuencia de esa deriva, de ese cambio en la correlación de fuerzas que se nos ha impuesto y que hace que la tradicional alternancia entre partidos liberales de derecha y partidos socialdemócratas vaya perdiendo cada vez más sentido y el significado que tenía tradicionalmente. Hay unos espacios donde se pueden hacer políticas sociales, hay unos espacios de contestación social que estaban regulados. El capitalismo, fundamentalmente, después del fracaso del socialismo real, de la aplicación de las políticas neoliberales en los años 90, se ha visto con la fuerza suficiente para hacer tabla rasa de ese juego de fuerzas en el que habíamos actuado hasta ahora, en el que habíamos construido nuestras organizaciones sindicales, políticas y nuestras estrategias políticas. ¿Por qué creo que es importante partir de esa caracterización? Porque yo no creo que el problema sea un asunto generacional. No creo que el problema central sea la incapacidad de los partidos políticos de transformarse o de abrirse. Estos son problemas que hemos tenido de siempre. O sea, yo no creo que los partidos sean más cerrados ahora que hace 20 años, no lo creo. Y no creo que redes clientelares que se han dado, que de alguna forma pervierten la política, convirtiéndose en grupos de presión, de defensa de intereses en algunas situaciones, se han venido dando desde hace mucho. ¿Cuál es la situación novedosa que se plantea ahora y que genera la desafección, el cabreo y la rebeldía que hemos visto en España y también en otros países? Que hay elementos fundamentales del sistema político, de la cultura política que nos han abandonado, que los han desmontado de forma consciente y que ya no están. Y eso supone, significa que necesitamos un cambio radical de la forma de hacer política, de las organizaciones y una necesidad de adaptarnos. Por lo tanto, esa es la primera consideración que quería hacer. Porque si limitamos la actual crisis a un hartazgo con determinados liderazgos, determinadas formas de hacer política, yo creo que nos quedaremos en algo que no digo que no tenga importancia, pero creo que es secundario. La bomba de profundidad va mucho más allá. Quizá la oportunidad que tenemos en España es que este proceso de deslegitimación, de rebeldía, nos ha salido por la izquierda. En otros países el trasfondo es el mismo, el trasfondo yo creo que es el mismo. Lo que pasa es que la protesta ha salido por partidos ultraderechistas o composiciones como los de Uquip en el Reino Unido, pero creo que el trasfondo es el mismo. Bueno, la segunda parte de mi intervención. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es construir un programa de cambio real, un programa de cambio real, pero un programa que sea capaz de superar tres limitaciones que tenemos recurrentemente en la izquierda. Primero, el programa discurso, discurso-meeting, pues eso no nos va a servir y no nos va a ayudar. También el programa que se asemeja más a una estrategia de comunicación, bueno, cómo llegar y cómo movilizar a la mayoría a la que nos dirigimos. Eso pues sirve con esa finalidad, pero no nos va a permitir cambiar realmente las cosas. Y luego, pues la auténtica estafa que supondría hablar de cambio y luego hacer lo mismo. Por lo tanto, yo creo que hay que construir un programa pensando en que mañana vamos a gobernar el ayuntamiento de Getafe, el ayuntamiento de Alcobendas, y vamos a tener a las personas que están siendo expulsadas de las viviendas en nuestra puerta. Y claro, lo que no se puede decir es que el capitalismo criminal nos está conllevando a la inacción. La reforma de la ley de bases de régimen local nos está obligando a convertirnos nosotros en los recortadores. Yo creo que eso es algo que no podemos hacer y por eso insistimos. A nosotros nos gusta mucho eso que decía el compañero Julián Guita, lo de programa, programa y programa. Pero cuando me refiero ahora a programa es que tenemos que ser capaces en este contexto de construir programas a nivel municipal autonómico que den respuestas concretas a los problemas que estamos viviendo en la calle y que además permitan la organización de la mayoría social para un cambio en profundidad. Y sabiendo que con el capitalismo globalizado que tenemos, pues muchas de las cosas que hagamos no ya a nivel local, sino a nivel del conjunto de España, pues no van a servir de nada si no cuestionamos la actual orientación de la Unión Europea. Pero, y creo que ese es el reto y es el trabajo en el que estamos nosotros ahora empeñados, en que tenemos que ser capaces de decir, bueno, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que además va a suponer un cuestionamiento de las estructuras de poder actual y además, cómo somos capaces de esos cambios que van a ser parciales porque nos están dejando muy poco margen de maniobra, los convertimos además de una gestión que dé la cara, además en un instrumento de organización y de movilización para cambios que tienen que darse a un nivel mucho mayor, a un nivel europeo, a un nivel del conjunto del Estado. En segundo lugar, entendemos que es necesario unir a la izquierda política y social y que es necesario unirlo más allá de los frentes de partidos. O sea, yo creo que ya llegar a un acuerdo, cupular, un acuerdo entre direcciones, no tiene por qué ser negativo que lleguemos las direcciones de los partidos, de los movimientos acuerdos, pero llegar a un acuerdo y pensar que la suma aritmética en las instituciones va a permitir cambios como el que estaba planteando, como los que creo que hay que hacer y tenemos que diseñar con esa construcción del programa, no son suficientes. Y por eso creo que tenemos que ir a acuerdos, a estructuras muy flexibles que permitan esa acumulación de fuerzas, que permitan ir sumando y sobre todo que se planteen el gran reto que tenemos ahora para que la izquierda tenga una capacidad real de transformación y es superar el nivel de movilización, de movilización en la calle y de movilización también en las elecciones, que de vez en cuando tenemos buenos resultados, con el desnivel inmenso que hay de organización. Si no somos capaces de crear una cultura organizativa en la base que aglutine a la mayoría de la población, o no seremos capaces de avanzar en esa dirección. Y nosotros creemos que en ese sentido hay mucho que aprender. Tenemos que darle muchísimas vueltas porque hacemos grandes manifestaciones. El 22 de marzo fue una manifestación inmensa. Pero luego en los barrios tenemos muy poca gente organizada. Las asociaciones de vecinos con poca gente. También los nuevos colectivos que han surgido no son colectivos que aglutinen a la mayoría de la población. Son colectivos pequeñitos. Entonces, si queremos cambiar, y el reto es además enfrentarnos a esta nueva correlación de fuerzas, tenemos que ser capaces de crear una cultura de organización como la que hemos vivido en otras épocas, que es cuando se han impuesto los cambios. Cuando la mayoría de la gente estaba en las fábricas organizadas en los sindicatos. Cuando los barrios se podían movilizar no para parar un desahucio, sino para mantener una lucha continuada. Y creo también que tenemos que ser capaces de cambiar con esa perspectiva de conseguir gobiernos, conseguir hacer cosas distintas y que esos gobiernos retroalimenten la movilización y la organización. Y tanto que se habla de las experiencias de América Latina, por supuesto hay que tenerlas en cuenta y hay que estudiarlas, pero también de una forma crítica. Porque muchos gobiernos de América Latina, que supieron encauzar el malestar y la indignación de la mayoría, luego han tenido una gestión bastante precaria a la hora de ser capaces de mantener ese movimiento popular. Yo creo que eso es una cuadratura del círculo que tenemos necesariamente que hacer. Pero pensemos, pensemos con lo que ha llovido. Si hace, ¿cuándo fue? ¿10 años lo del tamayazo? ¿10 años o 12, no? Fueron capaces de montar eso. Ahora, con los intereses, con lo que hay detrás, con el entramado además legal, si planteamos un programa de cambio, lo que serían capaces de hacer. Y eso solo se puede impedir y además avanzar con organización popular. Y por eso nosotros insistimos, unidad de la izquierda política, sí, pero también de la izquierda social y proyección a la organización y con la máxima flexibilidad. Con la máxima flexibilidad. Y esto no significa, y esto no significa que las organizaciones de la izquierda dejemos de funcionar, que dejemos de trabajar. Desde luego tenemos que cambiar muchas cosas, pero tienen que seguir jugando su papel. Yo soy militante del Partido Comunista de España, lo seguiré siendo y creo que mi organización puede aportar a este proceso dentro de Izquierda Unida y dentro de un movimiento mucho más amplio. No estoy hablando de echar todo por la borda. Estoy hablando de ponerse a la altura de las circunstancias de lo que nos exige el momento. Bueno, acabo. Me he enrollado, ¿no? Pues acabo. Acabo. Creo que con esta caracterización y con estos planteamientos, Izquierda Unida puede aportar, puede aportar por su implantación, por su experiencia programática y también por su capacidad de haber estado en las movilizaciones en los últimos años y ese va a ser el trabajo que nos planteamos. Disculpar la extensión. Gracias, Mauricio. A ver, en torno a la palestra, como somos amigos, se puede sentar aquí. No, se me va la pinza. Gente también, es decir, pero para que no estén en el pasillo, se pueden entrar, porque me figuro que en el pasillo se oía mal. O sea, que podéis pasar. Sí, sí. Podéis pasar y pasar a los lados para que no estén en el pasillo. Vale. Bueno, pasamos a Antonio Miguel. ¿Tienes la palabra, Antonio? A mí no me ha parecido largo la intervención de Mauricio porque se me ha hecho hasta corta. Bueno, pues no te alargues más. No, no, no. No he querido decir eso. Yo voy a duplicar. Para duplicar el espacio al público. No, no, es que es más importante, ¿no? Es más, me voy a cronometrar para que veas que soy disciplinado, ¿no? Perdóname que lleve estas gafas porque se me han roto las mías y me han dejado esto. Vamos a ver. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cuáles son los objetivos? Es que se me ha ocurrido un poco al hilo de tu intervención. ¿Cuáles son los objetivos comunes de cada uno de los miembros de la cola del autobús? De una parada de autobús. ¿Los objetivos o el objetivo común? ¿Coger el autobús? ¿Subir al autobús? No. No ese es el objetivo común. No tienen un objetivo común. Cada uno tiene un objetivo individual de coger el autobús. Pero no es un objetivo compartido. Es un objetivo coincidente, pero no es un objetivo común. Cada uno, la señora que está primero, el señor que está después, el mozalbete, el estudiante, tienen cada uno un objetivo individual. Esto es muy importante al hilo de lo que voy a decir que me ha inspirado la brillante intervención de Mauricio. Yo creo que vivimos un momento, para reconocerlo tal cual, de profunda degradación oligárquica en nuestro país. Nunca ha habido un imperio en nuestra, bueno, nunca no, en nuestra historia reciente. El crecimiento de la oligarquía en España ha sido, y es brutal, en un reino de absoluta impunidad. Yo constato día tras día la brutal, mientras discutimos nuestras pequeñas diferencias, que se hacen pequeñas en función de la enorme impunidad que existe en este país. Por lo tanto, soy de los que piensan que lo primero que tiene que haber, permitidme la expresión quizás inapropiada, una revolución moral profunda. Hay una escasa ética social en nuestra nación, por no decir ninguna. Y ahora voy a la cola del autobús, por no decir ninguna. En el famoso libro de Aranguren, Ética y Política, establece cuatro formas de relacionar la ética y la política. Una es cuando, aquellos que piensan que la política está por encima de la ética, es lo que se llama la real politique, vamos a eliminar la justicia universal por los intereses nacionales. Eso es despreciar la ética. Aquellos que piensan que es más importante la ética que la política, y los políticos son todos corruptos, que suele ser una idea muy propia de la burguesía liberal a partir del siglo XVIII. Y después, el tercer grado es la relación trágica. Es imposible poner de acuerdo la ética con la política, que no lo creo. Y la cuarta, que defiende el propio Aranguren, como sabéis, escribió este libro, si no recuerdo mal, Ética y Política, en 1966, creo que el mismo año que fue suspendido de cátedra por el fascismo, es una relación dramática, dramática y continuada. Por lo tanto, vivimos una relación dramática, según Aranguren, entre la ética y la política. Es decir, los que nos dedicamos a la política y nos dedicamos a otras cosas, debemos intentar tener y defender la ética social de nuestra nación, si es que tiene. Y si no, devolverle la política a los ciudadanos, esto es muy importante, devolverle la política a los ciudadanos. No a los políticos profesionales, sino a los ciudadanos. A algunos les extrañarán algunas cosas que voy a decir. Esto que me ha inspirado Mauricio, el de la cola del autobús no es mío, es de un filósofo, para mí, el más grande de casi todos los tiempos, me vais a permitir un poco esta comparación un poco infantil, que Jean-Paul Sartre, en un famoso libro que le recomiendo encarecidísimamente que se lo vuelvan a leer, que se llama Crítica a la razón dialéctica. En la que explica, como en la cola de una... Que, por cierto, si Sartre pensara que de los dos tomos de Crítica a la razón dialéctica he extraído el ejemplo de la cola del autobús, me mata. Pero ya no me puede matar, ni él, ni Simón de Beauvoir. Dice Sartre, en la cola del autobús hay un grupo de personas que esperan el autobús, que no tienen ningún objetivo común, tienen objetivos individuales, como la moral individual, que impera desde la burguesía, aplicada en nuestra sociedad a golpes de sumatorios de morales individuales. Pero no tienen un objetivo común. Si de repente esa cola del autobús se organiza para demandar a la empresa municipal de transporte porque llegan tarde los autobuses, entonces tienen un objetivo común. Y se transforma ese grupo a ser colectivo. Y esto es muy importante. Nos estamos transformando los trabajadores que nos han, digamos, dispersado, sobre todo hacia la abstención, hacia la resignación, hacia la resignación, nos estamos organizando. Y nos estamos organizando unos más en el PSOE, otros en Izquierda Unida, otros en Podemos, otros en organizaciones sociales, en asociaciones, etcétera, etcétera. Y es volver a tener en la cola del autobús ser colectivos y no ser grupos. Ser ciudadanos que pueden cambiar a la gente y pueden cambiar la sociedad y pueden cambiar la política. Por lo tanto, lo que tienen que hacer todos los grupos políticos, y especialmente obligados a la izquierda, venga donde venga, esté donde esté, venga de la segunda o de la tercera internacional, o de la cuarta, venga de un partido político o de otro, es intentar devolverle la política a los ciudadanos, que es a quien pertenece. Por eso yo abogo por, por ejemplo, yo estuve en la manifestación del 22 de marzo, que el Partido Popular me lo echan caro, no sé si te acuerdas, hace dos semanas me dijeron, usted defiende tal cosa que... Y dije, pues yo, hay cosas que estoy de acuerdo que en el manifiesto de la manifestación del 22 de marzo hay cosas que no. Pero enseguida nos van a atacar. Podemos hacer cosas, por ejemplo, perdonadme que voy a ser ahora muy casuístico, podemos hacer cosas que cambien la moral política de nuestra nación, que nos recuperen una ética individual, puede haber pequeñas cosas, por ejemplo, podemos incluir en el Código Penal la financiación irregular de los partidos políticos, una, primera propuesta que hago, porque no está en el Código Penal, no está en el Código Penal, incluirla en el Código Penal, dos, podemos poner un interventor en todas aquellas asociaciones, partidos políticos, etcétera, etcétera, que tienen financiación pública, para saber a dónde va el dinero, incluida la Iglesia, podemos hacerlo un interventor, también es una propuesta que puedo hacer, voy a ser casuístico, incluida la Iglesia, podemos incluir el delito de despilfarro público, que también hay que ponerlo en el Código Penal, podemos endurecer los delitos que comete constantemente la oligarquía, y que goza de absoluta impunidad en nuestro país, y que no fueron solucionados ni siquiera por gobiernos de la izquierda, podemos ponerlo, sí, podemos desprofesionalizar la política, podemos limitar los mandatos, ya sé que algunos de los aquí presentes que conozco no están de acuerdo con esto, y otros sí, pero por eso es un debate, podemos limitar los mandatos, o es que hay alguien imprescindible, un presidente del gobierno de este país me dijo, no te creas que uno es más imprescindible que otro, un grillo no pesa un kilo más que otro grillo, y es verdad, un grillo no hay nadie imprescindible, podemos rotar la política, podemos hacer que los que se dedican a la política sean los ciudadanos, en vez de los políticos profesionales, yo conozco políticos profesionales de todos los partidos, que tienen sus obras completas en cuatro legislaturas, son, sí prometo, sí prometo, sí prometo, sí prometo, esas son las obras completas, entonces, que son las promesas de llegar a esto, entonces, podemos desprofesionalizar la política, podemos limitar los mandatos, podemos hacer una ley de primarias abiertas, para que todos los partidos políticos tengan primarias abiertas, porque, por ejemplo, en mi partido yo defiendo, a veces, con muchos pulsos, que el Partido Socialista no es propiedad de sus dirigentes, ni siquiera de sus militantes, sino que es un instrumento de la clase trabajadora, y cuando deja de ser instrumento de la clase trabajadora, la clase trabajadora, con razón, le da la espalda. Podemos luchar contra los privilegios, incluido en la Jefatura del Estado, podemos luchar, yo voté, y no lo digo por un tanto, hace muchos años, la primera legislatura en la que yo fui diputado, se votó, si los diputados teníamos que tener la pensión máxima, cuando cumpliéramos dos legislaturas, a mí me parece un desatino, ¿yo por qué voy a tener la pensión máxima? ¿Podemos replantearnos los aforados? ¿Podemos renunciar a ser aforados? Yo, nosotros somos aforados, pero no podemos renunciar a ser aforados, pero yo por qué tengo que ser aforado, pero tú, Mauricio, ¿por qué tienes que ser aforado? Porque no te puede tratar igual, el Tribunal de Instrucción número 5, de la Plaza Castilla, que el Tribunal Superior de Justicia. Ah, o sea, que a los ciudadanos, entre comillas, normales, porque normales somos todos, a los ciudadanos normales, les trataría mal, el juzgado de instrucción número 5, de Plaza Castilla. ¿Podemos suspender, incluso por norma de función pública, cualquier imputado? Esto es muy polémico, un imputado no es un condenado, pero ¿se puede suspender temporalmente, mientras tanto? ¿Se puede suspender de militancia, mientras tanto, a un militante por ser imputado? ¿Podemos hacer desaparecer la figura de los aforados? ¿Podemos eliminar los privilegios? Esto es lo que, desde mi punto de vista, significa ser republicano. ¿Podemos, tenemos capacidad para que los ciudadanos puedan acabar recusando aquellos que incumplen su programa electoral? ¿Podemos tener esa capacidad? Esto es lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, una revolución moral en nuestro país. Si no lo hace la izquierda, en cualquiera de sus acepciones, colores, tonos o acentos, no lo va a hacer nadie, porque los que defienden, especialmente a la oligarquía, que es la derecha, evidentemente no va a emprender esa acción. Ellos se divierten mucho, además, cuando nos ven a nosotros discutir por determinadas cuestiones que a veces no son menores, otras veces sí, pero que tenemos que emprender. Yo pongo estas cuestiones encima de la mesa como primera cuestión. Y luego, ¿podemos establecer prioridades para nuestra nación, para nuestro país, para nuestros ciudadanos? Es que a veces no discutimos en la Asamblea de Madrid o en el Parlamento Nacional las prioridades de nuestra nación. ¿Cuál es la prioridad principal? Yo pondría y diría, la izquierda, en cualquiera de sus acepciones, tiene que poner prioritariamente la palabra empleo y ocupación para los ciudadanos. Incluso hacer por norma una especie de New Deal de una nueva recuperación económica para todos los ciudadanos en la que o un ciudadano tiene un empleo o está en formación, pero nunca puede estar desabastecido o desatendido, perdón, por parte de los poderes públicos. ¿Esto se llama ser intervencionista? Sí. ¿Soy intervencionista? Sí. ¿Se me puede criticar por ser intervencionista? Sí. Creo que un ciudadano o está ocupado o está formándose y el responsable es la administración pública y la administración pública como colectivo, como cola del autobús común, tiene que defender a ese ciudadano y protegerle, no dejarle desatendido cuando llega la recesión, cae en el desempleo, luego prestación por desempleo, luego subsidios y luego desaparece y acaba en la exclusión social y aparecemos entonces con, entre comillas, la ambulancia, en el mejor de los sentidos que son las políticas sociales. Vamos a intentar impedir todo eso creando una renta mínima para todos los ciudadanos en términos de empleo y en términos de formación y lo podemos hacer. ¿Tenemos presupuesto para ello? Sí. Y ahora lo demostraré para cortar mi intervención. Dos. ¿Podemos luchar contra los desahucios llegando a acuerdos con la SARE como segunda prioridad para la nación en donde no haya un solo desahuciado y se le hubiere por razones de relación privada-mercantil poder tener una alternativa en política social? En vez de lo que está ocurriendo en esta nación y en esta región donde en Carabanchel y aquí tengo una persona de la Junta de Distrito de Carabanchel que es Agustín Peña que ha luchado por defender los intereses de los ciudadanos que están viviendo en una vivienda de protección social y ha habido una compra manifiesta por parte de fondos buitre y les van a expulsar y van a provocar desahucios. ¿Qué debe hacer el Ayuntamiento de Madrid? Protegerles. ¿Qué debe hacer la comunidad autónoma? Protegerles. ¿Qué debe hacer el Estado? Protegerles. ¿Ese es el Estado intervencionista? Sí. ¿Es un Estado peligroso? No. Es un Estado que cuida a sus ciudadanos porque tiene ética social no un asumatorio de moral individual. Tercero. Pobreza. Lo que yo he llamado la renta mínima. ¿Podemos establecer una intervención absoluta contra la pobreza? El otro día propusimos en la Asamblea de Madrid digo propusimos porque compartimos aunque lo defendiera yo en una pregunta compartimos igual que yo comparto lo que dice Mauricio en la Asamblea y de Paco todavía no pero dentro de poco probablemente sí espero. la lucha contra la pobreza propusimos oiga me fui a la Cañada Real como bien sabéis estuve visitando a 14 kilómetros de Madrid en un mundo de extrema pobreza y propusimos 10 millones de euros 10 millones de euros para la lucha contra la pobreza infantil y dijeron que no la respuesta del Partido Popular fue no fue no podemos hacer eso pues hágase negro sobre blanco podemos blindar los servicios públicos yo creo en una primera reforma constitucional aunque también esto que voy a decir es muy polémico que es blindar los servicios públicos el gasto público sanitario el gasto educativo sanitario el gasto público educativo los gastos sociales y la dependencia blindarlas en la constitución esa es la reforma primero que hay que hacer yo soy republicano sí soy demócrata sí soy constitucionalista sí pero sobre todo soy socialista por lo tanto como socialista por lo menos es lo que me enseñaron a mí mis clásicos me enseña a blindar los servicios públicos que ha defendido Mauricio blindarlos legalmente para que cuando haya un cambio de gobierno no haya un ataque ni siquiera del gobierno socialdemócrata o el gobierno conservador que pueda destruir los avances dados y quinto la democracia participativa que creo que es el el de la cuestión en ese sentido ahora que estoy en Vallecas tengo que decir que una de las cuestiones cómo concretar para ir terminando cómo concretar la democracia participativa nosotros cuando llegamos al ayuntamiento de madrid en 1979 el partido socialista y algunos los aquí presentes protagonizaron la llegada que cuando cantábamos aquello de PSOE-PC unidos a vencer yo era de juventud de socialistas bueno todavía no me faltaban algunos meses para ser de juventud de socialistas queríamos descentralizar el ayuntamiento de madrid en el 79 para que hubiera presencia de los ciudadanos es decir que no hubiera una centralidad del ayuntamiento de madrid sino que a través de la junta de distrito y el asociacionismo pudieran participar los ciudadanos y así participaron puede participar estoy en el distrito de Vallecas 300 ¿qué población tiene Vallecas? 340.000 habitantes las dos Vallecas Puente de Vallecas que son unos 250.000 y la Villa de Vallecas que son 90.000 340.000 habitantes ¿pueden organizarse a sí mismos? por supuesto que sí ¿pueden organizar los grandes problemas? ¿cuáles son los grandes problemas en Vallecas? por ejemplo el empleo la convivencia intercultural se pueden hacer grandes cosas todo esto que tenemos alrededor han sido viviendas sociales construidas y tengo que decirlo porque hablando con él me dice vas para allá pues recuerda no me he dicho que lo recuerde me he dicho que lo recuerde yo pero yo quiero hacerlo público que Juan Barranco fue el que ayudó a construir todas las viviendas sociales que nos rodean en estos momentos cuando todo esto como sabéis era un sitio donde apenas se podía vivir podemos luchar contra los problemas de Vallecas desde la participación de los ciudadanos por ser concretos por ejemplo el abandono de la limpieza viaria como denunció la asociación de vecinos El Pozo que lo hizo aquí por ejemplo la igualdad de oportunidades en el triángulo de agua que también se hizo aquí por ejemplo evitar el barrizal en la calle Martínez de la Riva se pueden organizar los vecinos para que hagamos esto que defendemos la democracia participativa hacerlo concreto se han organizado los vecinos se han organizado aquí se ha organizado el día mundial del medio ambiente en el Cerro Almodóvar se ha organizado aquí si somos capaces de organizarnos como vecinos como no vamos a ser capaces de ir profundizando y ampliando esa democracia participativa o en Vallecas Toda Cultura vosotros mismos que habéis hecho el certamen de música sefardí ya no solamente cuestiones culturales que son muy importantes sino cuestiones de reivindicaciones la asociación de vecinos de aquí hace relativamente poco organizó si no recuerdo mal corregidme que fue aquí la verbena en defensa de la sanidad pública ¿se puede organizar el distrito desde las asociaciones de vecinos? por supuesto que sí ¿cómo? ahondando en la democracia participativa y aquellos que tenemos alguna responsabilidad pública y la dejaremos de tener porque esto es temporal haciendo intentando hacer entre todos una revolución resumo en 30 segundos la revolución moral que necesita este país es la piedra básica para cambiar las cosas si no seguirá mandando el capitalismo y la oligarquía seguirá mandando porque se sustenta en preceptos básicos de moral individual cada uno de los intereses individuales de los miembros de la cola del autobús donde el primero que sube el primero que llega no es el que está en la cola del autobús sino que tiene un Ferrari y llega antes que el de la cola del autobús que es el capitalismo nosotros tenemos que tener una ética colectiva una ética social que era lo que hay que recuperar en nuestra colectividad en nuestro país en nuestras regiones en nuestros pueblos y en nuestros municipios y recuperando esa ética social podemos uno hacer la revolución moral devolviendo la política a los ciudadanos dos en segundo lugar priorizando el empleo los desahucios las políticas sociales y la democracia participativa y tres ahora que hablo de democracia participativa ser nosotros los que cambiemos las cosas no lo va a cambiar ningún partido político lo tienen que cambiar los ciudadanos y lo que tienen que hacer los partidos políticos es devolverle la política a los ciudadanos y luego cada uno que elija lo que tenga que elegir pero devolverle la política a los ciudadanos como habéis hecho en la villa de Vallecas y en Puente de Vallecas intentando hacer cosas por este distrito termino diciendo no seamos como decía Jean Paul Sartre en crítica a la razón dialéctica miembros que estamos esperando pacientemente con el paraguas en la mano la cola del autobús sino que nos debemos organizar entre todos para que la cola del autobús no tenga un sumatorio de intereses particulares que siempre son egoístas sino un interés colectivo que llamamos ética social que es el sustento la base y la prioridad de la izquierda en cualquier parte del mundo salud muchas gracias Antonio Miguel a ver los del pasillo ¿podéis pasar aquí? es que se está acumulando y me figuro que desde el pasillo se irá muy mal aquí hay espacio aquí delante hay espacio incluso aquí os podéis sentar pasar 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 bueno a ver seguimos seguimos por favor más o menos silencio ahí lo hace que se me pone la pasión 17 casualidad cuando he terminado lo he mirado silencio Paco Pérez tiene la palabra sí bueno yo no represento a ningún partido político yo represento a un terremoto que es lo que ha sucedido en las pasadas elecciones europeas yo creo que no es casualidad que la palabra que más ha utilizado Antonio es la palabra Podemos si os habéis dado cuenta Podemos está de moda claro que podemos y el discurso que ha hecho Antonio en relación con la necesidad de que nos volvamos los ciudadanos a apropiar de la política yo creo que deberíamos de suscribir todos a mí me conocéis yo formo parte de Telek desde hace soy fundador uno de los fundadores de Telek desde hace 21 años ahora mismo soy un trabajador en paro desde el cierre de la escuela de Telek creo que participo y he venido participando en los principales movimientos que han venido funcionando en nuestro barrio en nuestro distrito y me sorprende cuando el presidente del gobierno dice que está muy contento al tener las cifras del desempleo en España me sorprende cuando oigo al presidente de la patronal decir que vamos en la buena dirección o al señor Botín por diciendo que bueno que estamos saliendo de la crisis también vemos fijaros yo no sé yo de luego contento no estoy como el señor Rajoy pero en Vallecas podemos estar contentos podemos tener esa misma percepción los ciudadanos y las ciudadanas de de Vallecas con un desempleo masivo seis puntos no por encima incluso de de la media de del municipio de Madrid con un paro juvenil escalofriante a mi cuando la campaña electoral los compañeros de Podemos de aquí de Vallecas me citaron una mañana a las siete que visión a las siete de la mañana para repartir propaganda en las puertas del metro desolador ¿os acordáis hace unos años las mañanas temprano los cafés llenos la gente tomando café las bocas del metro desolador sin embargo luego me pasé a las doce del mediodía y parecía que iba a haber una maratón popular y era un día de diario os cuento esta historia y bueno y por qué no hablar también de la percepción que tenemos de la situación de nuestros hijos yo soy de esa generación que pensábamos que esto iba cada día esto de la escala social cada día íbamos a vivir mejor nosotros mejor que nuestros padres nuestros hijos mejor que nosotros eso se ha roto conozco casos de chavales que están viviendo en el extranjero muchísimos aquí ya en Vallecas a los que le hemos dado la mejor educación que hemos podido hemos visto también y vemos no sé yo tengo un chaval que hace turnos doce horas al día con algo que no tiene nada que ver con sus estudios turnos de doce horas por ochocientos euros os cuento todas estas movidas todas estas historias muy en clave personal y con la evidencia de lo que tenemos aquí en nuestro entorno en nuestro alrededor porque se está rompiendo el concepto mismo de nación es decir por ejemplo un estadista conservador británico Benjamin Disraeli hizo un famoso discurso que se llamaba One Nation donde decía bueno con el desarrollo capitalista que tenemos algún tipo de responsabilidad tendrán que tener los ricos hacia los pobres aquí no hay eso que llamamos el estado como una experiencia común compartida que experiencia común si ni siquiera tenemos la misma percepción de la realidad si los que dirigen el cotarro están muy contentos van en la buena dirección y están saliendo de la crisis yo creo y uno de los motivos por el que estoy en Podemos es que tenemos que recuperar la política en primera persona los ciudadanos tenemos que hablar de lo que nos pasa de lo que pasa al país de lo que nos pasa colectiva y socialmente a todos en primera persona ya no necesitamos intermediarios no necesitamos ningún intérprete nosotros lo podemos hacer por nuestro propio conocimiento por nuestra propia capacidad de organización yo creo que Podemos y el éxito de Podemos es que tiende a ser una representación de los ciudadanos no de toda la ciudadanía los resultados electorales que ha obtenido Podemos se pueden explicar porque hay una fuerte demanda de una parte de la sociedad española muy importante que se ha evidenciado con un millón un millón doscientos mil votos pero que puede tener un crecimiento todavía bastante mayor los pronósticos electorales los sondeos electorales que se han hecho después de las elecciones ya incluso dan porcentajes que llegan al 18% y 58 y 58 diputados en el Parlamento en el Parlamento Nacional yo creo que ese resultado no es el resultado de posible voto de izquierda unida sino que es un voto transversal de una parte de la sociedad muy influyente que hasta ahora ha venido dando su voto en ocasiones en las grandes ocasiones fundamentalmente al PSOE en ocasiones en parte a izquierda unida y que otras veces se ha quedado en su casa y que ahora yo creo que ha visto la ocasión de estructurar su propia voz política ¿qué es lo que ha pasado después de las elecciones? pues en una semana no vamos a hablar de la abdicación claudicación de Juan Carlos I pero es que en la primera semana después de las elecciones pues un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional haciendo nuevas propuestas de reforma laboral de meter mano a las pensiones de subir determinados impuestos etcétera etcétera al día siguiente una ciudadana en Cádiz intenta suicidarse quemándose al abonzo porque le iban a a desahuciar sale otro caso de corrupción bueno casos de corrupción han salido que la Ana Mato que por fin parece que hay un informe de Hacienda donde dice que se benefició su marido y ella de regalos por un importe de 600.000 euros está el juicio de los señores estos que se llevaron se querían llevar a su casa una pensión blindada multimillonaria de una caja de una caja del PNDES etcétera etcétera ¿qué quiere decir esto? que esto que las condiciones objetivas que han llevado a Podemos al éxito a este éxito electoral relativo porque todavía no hemos ganado nada relativo permanecen permanecen y se van y se van a profundizar no hay nada es más ese anhelo de cambio que hay en la sociedad de cambios en profundidad que hay en la sociedad española yo creo que ahora mismo siguen sin estar representados en las fuerzas políticas que están establecidas en en el arco parlamentario hoy noticia si esto fuera el telediario la noticia de portada es que se ha aprobado la ley de abdicación en el Congreso de los Diputados con una amplísima mayoría desoyendo un clamor importante que incluso en sondeos electorales publicados por periódicos tan poco sospechosos como el diario El País que pide un 62% que se consulte a los ciudadanos en un tema tan importante entonces no hay no entonces como no hay esa pulsión de cambio por mucho que Antonio se empeñe no lo hay yo creo que estamos abocados a una modificación a corto plazo muy importante del mapa político del país porque la gran disyuntiva va a estar entre el establecimiento entre lo que no se los que no quieren cambiar o los que quieren cambiar lo imprescindible para que esto siga igual y los que quieran llevar a cabo reformas transformaciones y cambios en profundidad en España hablaba antes de la percepción de la diferente percepción que hay de las cosas entre unas élites unas oligarquías efectivamente y el conjunto de la sociedad yo esto lo voy a poner lo voy a poner con un ejemplo gráfico un buen amigo mío que posteriormente ha sido muy buen amigo y compañero pero que yo no conocía estaba escuchando la radio cuando el hombre subía a la luna fijaros ya lo mayor que soy y hubo un ciudadano que llamó desde Orcasitas para decir mientras que el hombre sube a la luna yo tengo que cagar en una lata no está pasando algo parecido ese ciudadano se llamaba Félix y con el tiempo le conocí Félix López Rey y actualmente mantengo una buenísima amistad con él estamos en un vamos a asistir en un combate entre lo viejo y lo nuevo eso yo creo que va a ser la gran disyuntiva en el próximo futuro estamos en una crisis profunda que pero ya sabéis como dijo un filósofo italiano muy del gusto de alguna de las voces más autorizadas de Podemos decía aquello que cuando lo viejo se resiste a morir y a lo nuevo le cuesta nacer hay crisis esperemos que con los cambios que queremos llevar a cabo en España la crisis dure lo menos posible y como en todos los telediarios vamos a acabar con los deportes Juan Carlos y Rubalcaba son bajas definitivas para el mundial vale gracias ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno es que la la dejamos mayor bueno relativamente o sea que después de la zona ya es una mayor de la zona demasiado bueno está muy bien ¿sí? me gustan las hammer bueno oye dile a tu mujer que todo el mundo me pregunta por carretera ¡Suscríbete al canal!